¡Suscríbete al canal! La verdad con mucho nervio, primero que no me lo esperaba, recién se lo contaba, Ariel no me lo... ¿Cuándo te avisaron? En realidad a mí me comentan el martes, las designaciones se hacen el día miércoles, a mí el martes ya me comentan que había una gran posibilidad de que yo debute el domingo y nada, la verdad que no lo creía y después el miércoles cuando ya sale la designación ahí dije bueno, ya está. Era verdad. Contame desde el miércoles hasta el domingo, porque digo, quienes hemos jugado mal o bien a la pelota, al fútbol, antes de ir a la cancha, el tema de lo que uno coloca en el bolso, las cábalas que tiene, el nervio antes de jugar, en tu caso el nervio antes del debut, esos días, ¿cómo se pasaron? La verdad es que se me pasó bastante rápido la semana por una cuestión del trabajo, yo soy instrumentadora quirúrgica, me la pasé en quirófano, sinceramente. Así que la semana se me pasó rápido, el sábado, bueno, por una cuestión climática se suspendió la jornada y nada, viajé a Olavarría a ver a mi hermano jugar al básquet, como que me llené de actividades. Para no pensar. Para no pensar, sí, claramente. Y bueno, nada, el domingo cuando me levanté, yo estaba tranquila. Tenía el bolso listo ya, el sábado. No, lo armé con mucha paciencia y de a poquito. Y nada, el nerviosismo digamos que arrancó dos, tres horas antes del partido. Partido que fue, ¿entre qué equipos? Entre excursionistas y Deportivo Tandil. ¿Cómo fue la cancha? Porque no todas las canchas son iguales, porque tenés público más cercano, que te habla un poco más. ¿Cómo fue también el entorno? No, la verdad es que fue, digamos, un partido soñado. Ambos equipos ayudaron un montón. Y te soy sincera, si pasó algo afuera, yo en ningún momento lo escuché. Así que yo estaba en una cápsula, estaba dentro del campo de juego y sinceramente no vi si gritaban algo de afuera. Pero creo que estuvo bastante tranquilo el clima. Me decía fuera de aire que los chicos adentro de la cancha ayudaron mucho. Que como que ahí se nota más respeto que por ahí a un árbitro varón que le hablan de otra manera. Claro, sí. Obviamente el trato entre el árbitro hombre y los jugadores es otro, porque yo lo vivo con mis compañeros. Pero nada, yo trato de siempre ponerles el respeto y que así como yo les pido respeto a ellos, ellos me lo tengan a mí. Pero nada, o sea, trato de ir de igual a igual dentro del campo de juego. No creérmela ni hacerle creer al jugador de que yo soy superior. No, yo ahí soy la que imparto justicia, nada más. Camila, ¿y árbitro desde cuánto hace y por qué? Yo hace cinco años que dirijo y desde chiquita yo jugaba al fútbol, ya estaba metida en el ambiente del fútbol. Y nada, de golpe a porrazo se me ocurrió por interiorizarme más en esta parte del fútbol que es totalmente distinta. Y en un momento lo hice por una salida laboral, como muchos de mis compañeros. Y nada, en su momento cuando vi que tenía posibilidad de hacer carrera y de crecer en esta profesión, dije, bueno, siempre me lo tomé en serio, pero sabiendo ya que tenía la posibilidad de crecer, dije, ya está, me aboco 100% a esto, sin descuidar mi trabajo claramente. Pero, nada, traté de enfocar, hace cinco años que estoy enfocada a esto. He dejado un montón de cosas afuera por eso. ¿Y cómo es tu día? Porque tenés otro trabajo, decías, ¿dónde trabajás? No, yo en realidad soy técnica en ortopedia. Trabajo para CAF, que está enfrente al sanatorio, y también le hago asistencia a AMC, que está enfrente a la clínica técnica 2, a la clínica, a la escuela técnica 2. Y yo hago todo lo que es cirugía de traumatología, ya sea en plazo de cadera, rodilla, fracturas. O sea que por ahí en el campo de juego alguno, tranquilo que pasa el lunes. Exactamente, si hay una lesión, tarjetita. ¿Y cómo es la formación, Camila? ¿Dónde se estudia? Nosotros hacemos cursos. En su momento no teníamos un curso así tan formal como lo tenemos ahora. Por lo tanto, parte de mi formación yo la obtuve yéndome a Mar del Plata, estuve todo un año ya, me formé y después volví y seguí con mi carrera acá. Pero hoy por hoy tenemos un grupo armado ya. Y nada, vamos instruyendo a los árbitros en lo que es teoría y después trabajo de campo. Y en cuanto nosotros veamos que están bien y que los podemos ir largando, les vamos dando las pruebas que son los infantiles. Que ahí todo el mundo se va haciendo en el infantil. ¿Y cada vez más mujeres que eligen ser árbitro? Tengo, actualmente tengo tres o cuatro compañeras. Ajá. Y es difícil, es difícil conseguirlas y difícil que se mantengan en este ambiente, sinceramente. Pero, no, hemos armado un lindo grupo, así que chocha. A ver, decías que jugabas al fútbol. ¿Sabemos tanto de fútbol? Porque digo, viste que el árbitro siempre conoce o entiende un montón de cosas que por ahí cuando uno juega la desconoce. ¿Aprendiste muchas cosas? Sí, por supuesto. Sí, sí, porque uno como jugador tiene una visión distinta del fútbol. Uno cuando juega va a tratar de llevar agua para su molino sin ser objetivo. En cambio, uno cuando está dirigiendo, vos tenés que saber considerar si eso falta, si eso no. Y nada, esa autocrítica o mea culpa el jugador muchas veces no la tiene. Vos ves el todo, en realidad, cada jugador está en su lugar y con su equipo, ¿no? Claro. Vos tenés que ver todo lo que sucede ahí adentro del campo de juego. Todo en conjunto, sí. Claro. Y ustedes trabajan con el intercomunicador también. Sí, por suerte, sí, hemos implementado la tecnología. De hecho, somos una de las, te diría que dentro de la provincia, no sé si no somos la LIA más avanzada, porque además de los intercomunicadores, hoy nos manejamos con un sistema, que es el sistema COMET, que es el mismo que se maneja en AFA y en el Consejo Federal, por el cual cargamos planillas, partidos y demás. Y nada, es una gran ventaja tener continuamente comunicación con tus compañeros. Te facilita mucho las cosas dentro del campo de juego. ¿Sacaste tarjetas? Ayer. ¿Quién fue el primer amonestado y qué minuto? ¿De acuerdo? Porque el va, ese va a quedar pitado. El primer amonestado fue por hablar, si no mal recuerdo. Muy bien, le puso condiciones. Sí, tal cual. Puedo equivocarme claramente. Te cansó. Te cansó. Y sí. ¿Qué objetivos tenés, Camila, dentro de lo que es el arbitraje? ¿Te has trazado hacia objetivos a corto, a mediano plazo? Sí, por supuesto. A corto plazo era llegar a lo que llegué ayer, que es pitar una primera división, que nunca una mujer lo había hecho, primero que nada. Y nada, mantenerme, porque no es que yo ahora soy árbitro de primera, no, al contrario. Fue el gol de la infantil el domingo. Exactamente. Sí, 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 por supuesto. Es más, yo sé que todavía me falta mucho para poder estar y para poder plantarme bien en primera. Pero bueno, es tiempo y experiencia. Pero la oportunidad te la tienen que dar, porque si no, no tenés otra manera. Por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, tengo un montón de apoyo en la liga y en el colegio de árbitros, que es quien me designó al partido de ayer. La verdad es que están muy pendientes de mí y me acompañan hace cinco años de una manera increíble. ¿Cómo fue la evaluación? ¿Sabés? Porque siempre hay veedores, ¿no? Sí, de hecho, ayer me fue a ver incluso Nacho Balinio, Jorge Balinio, como lo conocerán. Ay, sí. Sí, sí, recibí la crítica de ellos y, nada, primero estaba mi autocrítica, porque uno sabe cuando termina el partido, cómo le fue o incluso si estuvo bien o mal en distintos fallos. Y después, nada, charlarlo con él o con Pablo incluso, que fue quien me designó. Y nada, de todo eso hacemos una crítica constructiva para que pueda servir para el próximo partido. ¿Aconsejás a aquellas chicas que tengan ganas de estudiar, de meterse? Sí, por supuesto. De hecho, es muy difícil conseguir gente que se quiera incorporar al plantel de árbitros. Es muy complejo. De hecho, estamos en un fantante terrible. Pero, bueno, es entendible que es una profesión ingrata. Totalmente. Lamentablemente, esto tenés que hacerlo porque te gusta. Exacto. No hay otra, porque si venís por el lado de la salida laboral, no te vas a bancar un montón de cosas. No te preguntamos por tu familia, ¿cómo tomó también esto? ¿Cómo tomó el debut o cómo tomó...? Sí, el debut, no, el debut. El debut. Por primera vez lo llevé a la cancha, porque no es nada, viste que para el árbitro no es nada agradable. Exactamente. Pero, nada, me acompañaron ahí, estuvieron conmigo, también estuvieron unos amigos, amigas, así que yo contenta. Es que bien. La verdad que nos alegra muchísimo, por eso queríamos, nada, conocerte, pudieras contar tu historia. Después de cinco años, algo tan esperado se dio y me parece que eso también como mensaje sirve. Sí. Así que nada. Que sea mensaje por acá. Todo esfuerzo. Sí, dicen, felicitaciones Cami, te merecés todo lo mejor. Hermosa, dice, besitos de Cristina de la Clínica. Ah, sí. O sea, mensaje. Es compañero mío. Así que, bueno. Bueno, qué suerte, la verdad que sí. Totalmente. Gracias por acompañarnos, no va a ser la última nota, ya lo sabrás. Gracias, chicos. Así que nos tenés informados y para poder acompañarte también, ¿no? Porque esto hay que darlo a conocer y sobre todo si hay otras chicas que se quieran llamar que está bueno. Totalmente, es un camino que abre. Exactamente, eso me parece que también hay que tenerlo muy en cuenta. Gracias. Gracias, chicos, muy amable. Bueno, conocíamos a Camila Romero, primera árbitro tandilense en dirigir un partido de primera división. Es cierto, el primero. No se sabe cómo va a venir. Vamos.